Bien, muchas gracias compañeros en los estudios. Me acompaña el ingeniero Freddy. Bueno, un nutrido grupo de personas se ha hecho llegar aquí al CONADE para interponer una formal denuncia al comisionado Roberto Herrera, pero usted detállenos por qué razón. Bueno, más que todo, muy buenas tardes por darme el espacio de poder expresar al pueblo hondureño y usted este medio que está bien escuchado. Como pueden ver, aquí andamos un grupo de personas, intervenió una denuncia, el cual es con respecto al hospital Mario Mendoza, donde tiene más de un mes que no están dando consultas. Y de hecho yo soy uno de los afectados porque tengo familias, un familiar con problemas psicóticos de trastornos de personalidad, el cual requiere de un tratamiento farmacológico permanentemente. Entonces, creemos que es importante que podamos nosotros entender que a esta plataforma, a estos médicos que han estado y están ahí, le exigen al gobierno que pueda resolverle los problemas a ellos, pero ellos no quieren resolver los problemas que tiene el pueblo. Recuerde que no podemos ser muy buenos hondureños si no tenemos salud. Y entonces, ¿cómo pueden llamar al diálogo? No sé qué les puede llamar diálogo, si ellos quieren que llegara al diálogo, pero no quieren ellos entender que solo habiendo un diálogo correctamente y haciéndolo de la forma directa con el pueblo, con todos nosotros, vamos a poder cambiar un montón de problemas que tiene el país. ¿Solamente a la doctora Suyapa Figueroa o demás doctores de esta plataforma que la conforman? No le entendí que me quiso... Le pregunto, ¿la denuncia va dirigida directamente a la doctora Suyapa o a otros también médicos que conforman parte de la plataforma? Directamente creo que sí, porque ella forma parte, es la cabeza principal para que ella también pueda hacer las cosas correctamente. Y todos los que están dentro de la directiva de esta cúpula deben de manifestar, de decir directamente al pueblo, hacerle ver al pueblo que lo que necesitamos es que haya un cambio. Y ese cambio lo podemos hacer cuando nos unamos y dejemos de estar, ¿cómo se llama?, con esos malestares, porque quien siente los malestares es el pueblo hondureño. ¿Cuántos pacientes hay aquí y qué esperan por parte del comisionado Roberto Herrera? Bueno, que se resuelva esto. Hemos visto y aquí estamos y andamos bastantes personas que han sido afectadas. ¿Cuántos pacientes no se han atendido? Bueno, tenemos más de un mes que no los han atendido y hay mucha gente, así como yo, hay mucha gente que está siendo afectada. Lo que queremos es que esto se resuelva. Creo que es lo más importante. El presidente Juan Orlando Hernández los ha llamado al diálogo, como le reitero, pero ellos no han querido ceder. Eso es preocupante porque si no tratamos de llevar esta cosa, como decimos, a la calma, a la tranquilidad, no vamos a poder resolver los problemas que tiene el país. Porque el país tiene tantos problemas, demasiados problemas tenemos y recuerden que la salud no la podemos negar a nadie. Muchísimas gracias, ingeniero Freddy. Bueno, compañeros, Clara, formal denuncia, interponen contra médicos que forman parte de esta plataforma por desatender, en este caso, pues sus consultas, sus atenciones a personas que en realidad lo necesitan. Aquí están del Mario Mendoza, del Seguro Social, del Hospital Escuela. Junto a Manuel Rojas, si no tienen más consultas, regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.